Hola exploradores, ¿listos para un emocionante quiz? Adivina el nombre, la ciudad y el país de estos monumentos famosos. Comencemos, ¿cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? Estonenge Estas enormes piedras, levantadas hace más de 5.000 años, han sido objeto de misterio y admiración. Ubicado en la llanura de Salisbury, Inglaterra, Estonenge es un círculo de piedra que ha desafiado el paso del tiempo y ha inspirado innumerables teorías sobre su propósito. ¿Un calendario astronómico? ¿Un templo? ¿O tal vez un cementerio? Sea cual sea su origen, Estonenge sigue siendo un lugar de peregrinación para visitantes de todo el mundo, atraídos por su aura mística y su belleza enigmática. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? Lo alto de las Black Hills de Dakota del Sur, Estados Unidos, se encuentra el Monte Rusmore, un monumento que rinde homenaje a la democracia americana. Cuatro presidentes, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, están tallados en la roca, cada uno con una altura de 18 metros. Esculpido por Woodson Borglum y su equipo entre 1927 y 1941, el Monte Rusmore es un símbolo de la fuerza y los ideales de los Estados Unidos. La visita a este lugar es una experiencia inspiradora, donde la historia y el arte se fusionan en un paisaje majestuoso. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? La Basílica de San Pedro, en el corazón del Vaticano, es una de las iglesias más grandes y majestuosas del mundo. Diseñada por arquitectos renacentistas como Bramante, Miguel Ángel y Bernini, es un tesoro de arte y arquitectura. Su cúpula, visible desde casi cualquier punto de la ciudad del Vaticano, es un símbolo de la fe católica y de la unidad de los creyentes. La Basílica alberga también la tumba de San Pedro y obras maestras como la piedad de Miguel Ángel. Es un lugar de peregrinaje y contemplación, donde la espiritualidad y la belleza se encuentran. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? La Alhambra, en Granada, España, es un palacio-fortaleza que data del siglo IX. Este complejo palaciego es un ejemplo supremo de arte islámico y arquitectura andalusí. Sus jardines, patios, fuentes y salones decorados con intrincados mosaicos y yeserías narran la historia de los reyes nazaríes que gobernaron este reino. La Alhambra es un lugar de ensueño, donde cada rincón invita a la contemplación y al viaje en el tiempo. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? La Plaza de San Marcos, en Venecia, Italia, es el corazón de la ciudad y uno de los espacios urbanos más bellos del mundo. Rodeada por edificios históricos como la Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal, la plaza es un escenario de historia, arte y cultura. Aquí se celebran eventos como el Carnaval de Venecia, y es un lugar de encuentro para locales y turistas que desean sumergirse en la magia de la Serenísima. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? Ubicado en París, Francia, el Museo del Louvre es el más grande y visitado del mundo. Su colección abarca más de 35.000 años de historia y arte, desde antigüedades egipcias hasta obras maestras del Renacimiento como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. El Louvre es un viaje a través del tiempo y las civilizaciones, un lugar donde la belleza y el conocimiento se encuentran. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Museo del Prado, en Madrid, España, oficialmente Museo Nacional del Prado, es uno de los más importantes del mundo en arte europeo. Su colección incluye obras maestras de la pintura española, como las de Velázquez, Goya y el Greco, así como una importante selección de pintura italiana y flamenca. Visitar el Prado es sumergirse en la historia del arte occidental y en la rica tradición pictórica de España. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El templo de Kukulcán, en Chichén Itzá, México, es una de las pirámides más famosas del mundo maya. Construida en el siglo XII, esta estructura es un ejemplo de la precisión astronómica y matemática de los mayas. Durante el equinoccio de primavera y otoño, se produce un fenómeno de luz y sombra que simula el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada, por los escalones de la pirámide. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Burj Khalifa, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, es el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura. Inaugurado en 2010, es un símbolo de la innovación y el desarrollo de la región. Ofrece vistas panorámicas de la ciudad y es un centro de entretenimiento, negocios y lujo. El Burj Khalifa es un hito de la ingeniería moderna y un destino turístico de renombre mundial. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Castillo de Edimburgo, en Escocia, es una fortaleza que se alza sobre una roca de volcanes extintos, dominando la ciudad. Su historia se remonta a la Edad de Piedra y ha sido testigo de innumerables batallas y reinados. Hoy en día, es un museo que alberga joyas de la corona escocesa y es el hogar del famoso Edimburgo Militar y Tatú. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? La ciudad prohibida, en Beijing, China, es el palacio imperial que fue la residencia de los emperadores durante las dinastías Mingying. Este complejo de más de 900 edificios es un laberinto de salones, templos y jardines que reflejan la grandeza y el poder de la antigua China. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un tesoro de arte y arquitectura. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? La Puerta de Brandeburgo, en Berlín, Alemania, es uno de los monumentos más emblemáticos de Europa. Construida en 1791, ha sido testigo de la historia alemana, desde el Imperio Prusiano hasta la división y la reunificación de Alemania. La Puerta, con su cuadriga de la diosa Victoria, es un símbolo de la paz y la unidad. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? La Catedral de Notre-Dame, en París, Francia, es uno de los ejemplos más destacados de arquitectura gótica. Construida entre los siglos XII y XIV, su fachada, agujas y vidrieras son obras maestras del arte medieval. Aunque sufrió un incendio en 2019, Notre-Dame sigue siendo un símbolo de la C y la historia de Francia. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El puente Golden Gate, en San Francisco, California, es uno de los puentes más famosos del mundo. Su icónica estructura roja se extiende sobre la bahía de San Francisco, conectando la ciudad con el condado de Marin. Inaugurado en 1937, es un hito de la ingeniería y un símbolo de la belleza y el espíritu de California. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Monte Fuji, en Japón, es el pico más alto del país y un símbolo de la naturaleza y la cultura japonesas. Con su forma casi perfecta de cono, el Monte Fuji ha inspirado a artistas y escritores durante siglos. Es un lugar sagrado para el sintoísmo y un destino popular para los excursionistas que desean alcanzar su cima. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? Las cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, son un fenómeno natural de gran belleza y poder. Compuestas por las cataratas americanas, las Horseshoe, en forma de herradura, y las Bray del Val. Las cataratas del Niágara han atraído a visitantes de todo el mundo desde el siglo XIX. Ofrecen vistas espectaculares y son una fuente de energía hidroeléctrica. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El monte Saint-Michel, en Normandía, Francia, es una isla rocosa que alberga un monasterio benedictino. Rodeado por el mar en marea alta, el monte parece flotar sobre el agua, lo que le ha valido el sobrenombre de Maravilla del Oeste. Su abadía y pueblo medieval son patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un destino turístico de renombre. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? La Casa Batlló, en Barcelona, España, es una de las obras maestras de Antón y Gaudí. Construida entre 1904 y 1906, esta casa particular es un ejemplo del modernismo catalán. Con sus formas onduladas, balcones con forma de máscara y fachada de mosaico, la Casa Batlló es un hito de la arquitectura moderna y un símbolo de la visión innovadora de Gaudí. Cada detalle de la casa, desde su techo en forma de espina de pez hasta su patio de luces, está diseñado para sorprender y deleitar. La visita a la Casa Batlló es un viaje a través de la imaginación de uno de los arquitectos más influyentes de la historia. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El castillo de Neuswanstein, en Baviera, Alemania, es un palacio de cuento de hadas construido por el rey Luis II de Baviera. Iniciado en 1869, el castillo está inspirado en la arquitectura romántica y las óperas de Wagner. Con sus torres, cúpulas y decoraciones inspiradas en la Edad Media, Neuswanstein es un escape a un mundo de fantasía. Ha sido fuente de inspiración para muchos, incluyendo el castillo de la Bella Durmiente en los parques temáticos de Disney. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Parque Güell, en Barcelona, España, es otra joya del modernismo catalán diseñada por Antoni Gaudí. Concebido como un espacio residencial, el parque se convirtió en un lugar de encuentro y recreación. Sus mosaicos, esculturas y estructuras curvilíneas invitan a la exploración y la contemplación. La visita al Parque Güell es una experiencia inmersiva en el universo creativo de Gaudí, donde cada rincón cuenta una historia y sorprende con su belleza. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Templo del Cielo, en Beijing, China, es un complejo de templos y jardines construido en el siglo XV. Fue el lugar donde los emperadores de las dinastías Min y Kain ofrecían sacrificios al cielo para asegurar buenas cosechas y la prosperidad del imperio. Con su arquitectura armónica y sus jardines tranquilos, el Templo del Cielo es un símbolo de la relación entre el hombre y la naturaleza en la cosmovisión china. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Templo de Karnak, en Luxor, Egipto, es un complejo de templos construidos y ampliados durante más de 1500 años. Es el mayor lugar religioso del mundo antiguo y un testimonio de la devoción de los egipcios a sus dioses. Sus enormes pilonos, obeliscos y la avenida de Esfinges son impresionantes. El Templo de Karnak es un laberinto de historia y misterio, donde se puede sentir la presencia de una civilización antigua y poderosa. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Centro Histórico de Vilna, en Lituania, es un tesoro de arquitectura barroca y gótica. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un lugar donde la historia judía y cristiana se entrelazan. Con sus callejuelas adoquinadas, iglesias majestuosas y sinagogas históricas, el Centro Histórico de Vilna invita a un viaje en el tiempo. Es un lugar de encuentro de culturas y religiones, que ha conservado su encanto y autenticidad a lo largo de los siglos. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Empire State Building, en Nueva York, es un ícono del skyline de Manhattan y un símbolo del poderío industrial estadounidense. Construido en 1931, fue el edificio más alto del mundo durante casi 40 años. Con sus 102 pisos y 381 metros de altura, ofrece vistas panorámicas de la ciudad. El Empire State Building es un hito de la arquitectura y la ingeniería, y un lugar emblemático para los visitantes que buscan una experiencia inolvidable de Nueva York. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Palacio de Versalles, a las afueras de París, Francia, es la encarnación del poder absoluto de los reyes franceses. Construido por Luis XIV, el Rey Sol, Versalles es un complejo de palacios, jardines y obras de arte que reflejan la gloria y la riqueza de la monarquía francesa. Con sus salones decorados, como el famoso Hall de los Espejos, y sus jardines diseñados por L'Enotre, Versalles es un destino imperdible para los amantes de la historia y el arte. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? La Mezquita Catedral de Córdoba, en España, es un monumento único que refleja la convivencia de culturas y religiones. Originalmente construida como mezquita en el siglo VIII, fue convertida en catedral en el siglo XIII. Su interior es un bosque de columnas y arcos de herradura, con un mirab que indica la dirección de la Meca. La Mezquita Catedral de Córdoba es un testimonio de la rica historia de Andalucía y un lugar de encuentro entre el cristianismo y el Islam. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? El Palacio de Buckingham, en Londres, es la residencia oficial de la monarquía británica. Con sus 775 habitaciones, es el centro de las actividades ceremoniales y estatales del rey. La visita al palacio, especialmente durante el cambio de guardia, es una experiencia que permite vislumbrar la tradición y el esplendor de la realeza británica. El Palacio de Buckingham es un símbolo de la monarquía y un lugar de interés turístico de primer orden. ¿Cuál es el monumento de la imagen? ¿Ciudad y país donde se encuentra? La Catedral de Chartres, en Francia, es una de las catedrales góticas más bellas y mejor conservadas del mundo. Construida en el siglo XII, su arquitectura es un ejemplo supremo del arte gótico temprano. Con sus dos agujas que se elevan hacia el cielo y sus vidrieras medievales que cuentan historias bíblicas, la Catedral de Chartres es un lugar de peregrinación y contemplación. Es un tesoro de la historia del arte y de la fe cristiana. ¡Genial! ¿Cuántos acertaste? Suscríbete y dale like para más quices divertidos. ¡Nos vemos en el próximo desafío! ¡Nos vemos en el próximo desafío!